... Hablando se entiende la gente... ...es un programa de apoyo a la acción tutorial... ...que pretende la utilización del cortometraje... ...con fines educativos. Se trata de un conjunto de propuestas de trabajo y debate... ...sobre diferentes temas basado en una cuidada selección de cortos... ...de gran calidad artística... ...premiados en certámenes nacionales e internacionales. El cortometraje se muestra así como un recurso... ...para la formación integral y el desarrollo personal del alumnado. El programa se caracteriza por... ...entender la acción tutorial como eje vertebrador... ...de las actuaciones de enseñanza y aprendizaje... ...ofrecer un plan estructurado de trabajo... ...potenciar el valor educativo del cortometraje... ...favorecer el desarrollo de competencias... ...aportar claves para el análisis de temas de interés social... ...y destacar la importancia del diálogo y el debate en las relaciones humanas. El programa lo componen 11 cortometrajes agrupados en cuatro bloques... ...correspondientes a cada curso de la ESO. Cada bloque va acompañado de una guía didáctica... ...para las sesiones de tutoría con un variado menú... ...de herramientas de trabajo cinematográficas y pedagógicas... ...diseñado para ofrecer una alternativa diferente y útil... ...que conecte con los intereses del profesorado y el alumnado. En las guías, la información y las orientaciones didácticas... ...sobre cada uno de los cortometrajes... ...se presentan estructuradas en tres apartados. En primer lugar, encontraremos la introducción... ...con la ficha técnica del corto... ...y una aproximación al marco conceptual del tema que se va a tratar. A continuación, los apartados herramientas cinematográficas... ...y herramientas pedagógicas, plantean diversas actividades... ...para acercarnos al mundo del cine y abordar el tema principal. Entre ellas, figuran debates, reflexiones sobre citas célebres... ...dinámicas de grupo, grabaciones audiovisuales o estudios de campo. En definitiva, un amplio abanico de estrategias... ...para que se estimule la activa participación del alumnado... ...en la acción tutorial. Pero, ¿dónde conseguir estos materiales didácticos? En la sede electrónica del Ministerio. En el apartado de Publicaciones, situado en el recuadro de información... ...en la columna lateral derecha. Una vez hayamos entrado en el catálogo de publicaciones... ...introducimos en el buscador el título del programa... ...Hablando se entiende la gente. En los resultados aparecen cuatro documentos... ...uno por cada curso de la ESO. Haciendo clic en el título de la obra deseada... ...se abre una ficha con los detalles de la publicación. Se autoriza la descarga gratuita de los cortometrajes y las guías... ...siempre que se empleen con fines educativos. Para utilizarlos, grave en un DVD la imagen ISO descargada. Contiene una versión completa para ordenador... ...y otra con los cortometrajes para reproductores domésticos de vídeo. Si desea un ejemplar de la guía didáctica en papel... ...puede adquirirlo a través del servicio de impresión bajo demanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!